Ya estamos aquí, el mejor cada día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a aprender un poco más acerca del método Pilates. En esta ocasión, de forma un poco más práctica, como van a ver enseguida. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Pues aparte de buena salud cardiovascular, libera endorfinas, lo cual genera más felicidad. Y creo que todo el mundo debe hacer deporte. Pues te anima al día a día, te da mejor humor y es bueno para la salud. Pues aparte de mejorar todo lo que es cardiorrespiratorio y tal, te encuentras mejor, se libran endorfinas, llegas a casa mucho más contento y previenes muchas lesiones y estás más fuerte, vamos, es todo beneficio. Pues bienestar físico, igual, físico, mental, para la salud, para estar más relajado, más activo. Pues hombre, una mejor calidad de vida y tampoco estar tan estática todo el día sin moverte, practicar algo de deporte siempre es bueno. Te ayuda a llevar una vida más sana y te quita el estrés. Si lo haces delante del ordenador o la tele vas a acabar sentándote en el sofá, ¿sabes? Entonces mejor en el gimnasio o al aire libre. Pues en el gimnasio te motivas más porque tienes que ir, entonces tienes que hacer deporte y si tienes la tele delante a lo mejor te entretienes. Para mí es mejor en un gimnasio porque delante del ordenador, cuando tienes otro tipo de cosas en casa al final acabas sentándote o te distraes. Y en un gimnasio aparte está también lo social, que haces amigos, es una rutina, es más fácil en gimnasio. En un gimnasio pues porque se hace más ameno y más rápido, no sé. El físico, porque si algún movimiento lo estás haciendo mal te puede corregir en el momento, en cambio si lo haces en tu casa no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. En un gimnasio porque, no sé, te desconectas. Los deportes de equipo no, los odio. Y entonces más bien lo que sería gimnasio en sí, del estilo pesas, luego yoga y pilates y correr. Pues jugar al tenis o al pádel, que estás al aire libre. Bueno, a mí personalmente me gusta todo lo que sea relacionado con música porque si no me resulta repetitivo y un poco aburrido, lo que es hacer pesas o salir a correr sola, tiene que ser algo para mí grupal. Pues la natación me gusta mucho por el mar, por el agua y porque es fresco hoy. Yo practico pilates y algo de un poco de correr, andar y ya está, un poco más. Natación. Me gusta jugar al fútbol y al tenis y al... sí, por ejemplo, porque son deportes donde juegas fuera, ¿no? Pues un aeróbico es con la capacidad suficiente de oxígeno, sin que falte, y un anaeróbico es cuando ya has superado ese límite y tienes que hacer otros procesos, la célula, para adaptar a la energía. Aeróbico es que haces esfuerzo y anaeróbico que no, ¿no? Creo. A ver, anaeróbico es que no tienes oxígeno, o sea, lo tienes que hacer, por ejemplo, hacer pesas sin respirar, es anaeróbico. Y aeróbico es todo lo que sea, pues eso, con movimientos respirando, cardiorespiratorio. El aeróbico es cuando corres, cuando vas más rápido, y el anaeróbico, por ejemplo, son las pesas, que estás quieto. Aeróbico supongo que será algo que tenga más movimientos y lo otro, pues algo que sea un poco más estático, más tranquilo, es que no lo sé. Un ejercicio aeróbico se hace, no sé, lo haces en plan, no sé, es más relajado, pero anaeróbico es sin respirar, es como sin oxígeno, ¿no? Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Yudi Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates. Muy bienvenida al programa, Yudi. Gracias. Yudi, explícanos un poquito en qué consiste esta técnica y cuál es la importancia de los ejercicios del pilates. Bien, mira, en principio esta técnica está fundada como un método de estiramientos y fortalecimientos de la parte del abdominal, la espalda, caderas, cuello, todo lo que comprende el tronco. Si es verdad que podemos utilizar otros músculos de brazos, piernas, tobillos, rodillas, pero lo que más se fortalece y lo que más se tiene hincapié es en estas zonas musculares. Bien, vamos a dar paso al primer ejercicio de pilates. Para ello le damos la bienvenida a nuestra modelo, Lucía Osuna. Bienvenida. Bien, ya que tenemos aquí a nuestra modelo, pasemos al primer ejercicio, que es la de la faja abdominal. ¿Cómo podemos activar nuestra faja abdominal natural? Pues mira, para que te hagas una idea, nosotros esa faja abdominal natural la poseemos ya en nuestra anatomía. Comprende más o menos lo que es todos los músculos oblicuos que sujetan las costillas, la espalda, la lumbar, ¿de acuerdo? El recto abdominal, transverso abdominal que va por la cintura y estamos lógicamente también las caderas. Vamos a ver, toda esta zona de aquí es nuestra faja que tenemos ya involucrada en nuestro cuerpo y sencillamente es poder activarla de la manera correcta y precisa para que tenga fortaleza. Y lógicamente al estar fuerte, pues puede sujetar mejor el cuerpo. ¿Y por qué es tan importante esta faja abdominal natural? Bueno, pues imagínate, vamos a por ejemplo a dar la vuelta a Lucía para que veas la idea de cómo una postura es importante. Si yo tuviera la faja totalmente sin fuerza y sin tono, pues lo más normal sería que se me fuera la abdominal hacia afuera, por ejemplo, una típica postura de sacar la barriguita, o si no la siguiente, de sacar mucho demasiada retroversión los dosis hacia adelante, las hombros se me pueden trasladar hacia adelante porque no tengo fuerza en el abdomen, estamos descolocados y esto también hace que tengamos muchas tendencias a tener lesiones de columna, de cadera, etc. Por eso es tan importante, porque en el momento que yo activo mi faja abdominal, ¿de acuerdo? Ya automáticamente mi columna se coloca de la manera correcta, tanto para aliviar la tensión de la columna como también la presión que ejerce toda nuestra estructura. Hace un momento hacías referencia a las posturas y hablabas de una posible consecuencia de lesiones. Exactamente. ¿Cuál es realmente la importancia o la relevancia de las posturas que tenemos? Pues para que te hagas una idea, está comprobado que hay posturas de hecho que oprimen el páncreas, oprimen el hígado, los riñones están más expuestos. Las posturas no solamente es muscular, sino también contienen nuestras vísceras y necesitamos sujetar todo el tronco. El tronco es nuestro centro de actividades, desde donde partir la fuerza para mover los brazos, para mover las piernas, caminar, movernos. Por lo tanto, un tronco saludable, fuerte, pues se nota mucho en nuestra calidad de vida. Bien, y pasando a otra demostración, en este caso, sobre la postura alineada. ¿Qué es y cómo se hace? Muy bien, como hemos dicho antes, la postura alineada es la postura que va con sus lordosis totalmente, date la vueltita del ladito para que te vean del ladito, exactamente. Puedes subir, por ejemplo, las manos un poquito. De acuerdo, mira, la postura alineada es una postura que respeta la lordosis de la lumbar, ¿de acuerdo? Porque si no, no estaríamos bien colocados, necesitamos la lordosis de la lumbar. Y una alineación de las caderas que estén totalmente una al lado de la otra con la alineación de los hombros, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, ahora le damos la vuelta, si le hemos visto de perfil, y podemos ver perfectamente que los hombros están alineados con las caderas, ¿de acuerdo? Y con la parte inicial del fémur. ¿Qué pasa cuando no estoy alineado? Pues, nada, pues lo podemos ver perfectamente. Pues se puede ir de lado, por ejemplo, hay gente que tiene una cadera más alta que la otra, un hombro más alto que el otro, es muy habitual encontrar hombros más altos que el otro. ¿Y esto qué hace? Pues acortamientos de la columna y alargamientos por otro lado de la musculatura. No está compensando correctamente, necesitamos una compensación de lateralizar. Y lo que hacemos precisamente en los ejercicios es fortalecer las zonas que no tienen fuerza y estirar y alargar los músculos que están contracturados o acortados, exactamente. Muy completo, ¿no? Como una postura que a veces creemos que es algo tan simple y que no ocurre nada. Es muy importante la alineación de la espalda. ¿Qué es el implin neutra y por qué utilizamos el suelo como guía? Pues mira, el implin neutra son unos ejercicios básicos, básicos del método y precisamente se hacen en el suelo porque cuando yo tengo que alinear toda mi columna y colocar todos mis pesos y mi alineación, necesito una guía. Yo puedo tener la sensación de que estoy recta, ¿de acuerdo? Yo aquí me pongo, digo, ahí estoy recta, tengo una curva lumbar correcta, pero es engañoso porque yo tengo esta postura desde que he nacido, desde que empiezo a caminar precisamente y no tiene por qué ser la postura que me va bien a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el suelo es nuestra guía, es nuestra parte plana que no nos puede engañar, o sea, es como nuestra regla, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, si nosotros estamos tumbados, ¿de acuerdo? El suelo, aparte de ser recto, tenemos toda la presión que genera tener el cuerpo contra el suelo y liberamos también la columna, o sea, no estamos presionando de pie, trabajando de pie esa postura, sino que la trabajo en el suelo, de manera que las vértebras no ejercen presión una contra la otra. Tenemos la planicie y tenemos la relajación de la espalda para poder trabajar y hacerlo desde una parte segura, ¿vale? Seguridad para que todo lo que hagamos no esté precisamente generando más tensiones en la espalda. ¿Podrías enseñarnos cómo se hace este ejercicio? Claro, pues mira, la idea base es de dos posturas iniciales. Una postura sería la neutra, que consiste en poner la pelvis en medio del sacro y eleva una pequeñita curva lumbar del suelo. ¿Cómo sabemos que una pelvis neutra está correctamente colocada? Pues mira, tenemos las dos crestas ilíacas y el hueso del pubis. Ponemos las manos así y podemos ver perfectamente que tenemos un plano paralelo al suelo. ¿Qué pasa si no fuera neutra? Si nos pasáramos de curva, pues lógicamente estamos perdiendo el plano. Se nos va, si ponemos un vaso de agua, se nos va para allá. Si fuera al revés, lo mismo, se nos caería, ¿de acuerdo? ¿Cuándo sé que tengo el neutro? Ahí es cuando sé que tengo el neutro, porque pongo un vaso, pongo un plano y queda totalmente paralelo al suelo. ¿Y cómo nos benefician esos ejercicios? Pues mira, lo que te comentaba al principio de la postura. ¿Cómo yo sé que mi lordosis, o sea que la curva de mi lumbar es una curva sana, correcta y que no me está ejerciendo ninguna presión, ningún posible problema a largo o medio plazo de mi columna vertebral? Precisamente esta postura es la que me garantiza con la guía del suelo que mi lordosis es la correcta, es mi curva sana para mí. Luego, lógicamente, le añadimos cosas. Le vamos a añadir la fuerza del recto abdominal, le vamos a añadir que los hombros los tenemos bien retirados de las orejas, ¿de acuerdo? Para activar la dorsal y así abrimos pectorales. Muy bien, las cervicales van hacia el suelo un poquito y tenemos la curvita. Podemos decir que esta postura aquí, como está la Lucía, marca, precisamente, su alineación lo más correcta que ahora ella podría hacerla. Entonces, la idea es potenciar esta postura de manera que luego se la lleve a todos lados. Esta sería la neutra. Pasamos a la imprint, como estabas comentando. Imprint sería apretar exactamente toda la columna lumbar hacia el suelo presionando los huesos vértebra a vértebra del suelo, elevando el pubis. ¿Qué cosas hacemos con este ejercicio? Por un lado, activamos recto abdominal, insistimos en que el ombligo está hacia adentro, no hacia afuera, porque hazlo hacia afuera, Lucía, para que se vea cómo se haría hacia afuera la fuerza, sino que lo hacemos hacia adentro, importante, y liberamos también lo que es la lumbar. La lumbar es, en vez de estar tensas aguantando, se liberan contra el suelo y se relaja totalmente la lumbar. Son dos movimientos, pero son muy importantes para hacer, muy básicos. Vale. Pasando a otra demostración. El ejercicio de conexión de escápulas y hombros. ¿Cuál es y cómo se hace? Pues mira, va muy relacionado todo. Como ves, no trabajamos solamente en bloques, sino también utilizando todo el tronco para que tenga una homogeneidad, tenga un sentido. No puedo solamente fortalecer el abdominal y no fortalecer la lumbar. Fortalecer solamente dorsales y no fortalecer glúteos y caderas. Necesito hacer un conjunto. Entonces, precisamente los dorsales, hay una manera de moverlos. Te puedes incorporar, sentarte, Lucía, por favor. De espaldas, para que tengamos las escápulas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser mostrar dónde están estos músculos. Las escápulas, estos huesos, perdón. Las escápulas son estas palpillas de aquí, que también le llaman. ¿De acuerdo? Muy bien. Y que están sujetas básicamente por los músculos que están aquí. ¿De acuerdo? Los transversos que están sujetando toda la espalda. ¿Qué hacemos para activar estos músculos y esta fortaleza? Pues una de las cosas es alargarla para que el músculo se estire y, por otro lado, vamos a conectar escápulas, que significaría llevarme las dorsales hacia abajo y hacia atrás. Como puedes ver, tengo varias cosas. Por un lado, estiro todo lo que es trapecio, lo tengo estiradito, no lo tenso, ¿vale? Y trabajo la fuerza desde aquí, desde el dorsal. ¿De acuerdo? Los dorsales, esta zona de aquí, es una zona que normalmente no se trabaja en casi ningún lado, a no ser que lo hagamos específicamente. Y al conectar escápulas, precisamente lo que logramos es activar esta musculatura y fortalecer toda la zona de la cintura y de la espalda al conectar escápulas. Bien, ¿y de qué modo se pueden activar estos músculos? ¿Con qué ejercicios? Ah, sí. Ah, bueno. ¿Con qué ejercicios? Un putum vaticano. Bien, la idea del método es que durante toda la sesión tenemos las conexiones de las que estamos hablando, ya sea la pelvis neutra más las escápulas conectadas, que es lo que mostramos antes, que era llevarte las escápulas hacia abajo y hacia el centro. Eso ya está haciendo un ejercicio. O sea, el hecho de activar la musculatura de una manera concreta y precisa hace que estoy haciendo ejercicio. Lógicamente lo llevamos al movimiento. Por ejemplo, me llevo las escápulas lejos del suelo, inhalo. Muy bien. Y exhalo, conecto escápulas. ¿De acuerdo? Esto es un movimiento que está, ¿sigue Lucía? Está hecho específicamente para alargar dorsales y conectar dorsales. Alargar dorsales y conectar dorsales. Es lo mismo que hicimos sentados para que se viera. Se está haciendo del suelo para precisamente tener lo que es el suelo, la planicia del suelo, guiando los huesos de mis dorsales. Si lo hiciéramos de pie, yo lo puedo hacer de pie, pero posiblemente tuviera un hombro más alto que el otro, una dorsal más salida que la otra. De esta manera me estoy asegurando que estoy fortaleciendo de una manera alineada. Vale. El siguiente ejercicio es de respiración y movimiento fluido. ¿Qué es y cómo se hace este movimiento? Mirar las cosas que son básicas en pilates para que funcione y para que tenga efectividad es la respiración. Es un básico. Sin respiración no es pilates. No funciona. ¿Por qué? Porque utilizamos el diafragma. La respiración se utiliza para activar la musculatura interna que está alrededor del diafragma. ¿De acuerdo? Es la manera de acceder a esos músculos. No hay otra manera. Por ejemplo, Lucía va a abrir, exactamente, va a abrir las costillitas, va a abrir el diafragma y va a tomar aire. ¿De acuerdo? De esta manera se está abriendo el diafragma. Podemos decir que con un globo que se hincha. Ahora va a soltar el aire y va a activar a través de la respiración el diafragma y a presionar la musculatura interna. Inhala, vuelve a hacerlo, abre, suelta toda la musculatura. ¿Ves aquí la diferencia? Está totalmente suelta. La musculatura no tiene acción y ahora acciona desde el diafragma apetadito. ¿De acuerdo? ¿Cómo ganamos fluidez? Segunda pregunta, ¿no? Bien. Pues una de las cosas que se hace para ganar fluidez es que voy a moverme con la respiración. O sea, inhalaré cuando estoy quieta. Podemos ahí, inhalo quieta y al soltar el aire es cuando hago el ejercicio. Exhalo, en este caso va a hacer un roll-up, se va a alargar, eso es, inhalar ahí quieta, toma aire y al soltar el aire va a moverse. De esta manera ella controla cómo la musculatura, en qué situación está la musculatura mientras hago el ejercicio, mientras activo la musculatura y mientras me muevo. Esas dos combinaciones de movimiento y acción las hago fluir con la respiración. ¿Y cómo se utiliza esa fuerza del diafragma? ¿Cómo se puede utilizar? Pues mira, realmente es una fuerza que la tenemos, que la podemos utilizar todo el día. Es una fuerza que está innata en nosotros cuando toses, cuando te ríes, la tenemos ahí. Lo que pasa es que no la sabemos utilizar a nivel práctico y sacarle rendimiento. Pero esa fuerza se utiliza en todos los ejercicios de pilates. Desde el momento que empezamos a hacer la sesión ya se está utilizando el diafragma con la respiración. ¿Existe algún ejercicio para el suelo pélvico y los músculos olvidados? Sí. De hecho, una de las cosas que tiene el método es que los ejercicios están hechos para acceder a músculos internos que normalmente, ya te dije con el tema del diafragma, que no se suele acceder. De manera que la respiración hace que vayamos a esos músculos internos y activemos esos músculos olvidados. Si es verdad que el suelo pélvico es uno de ellos y es un músculo reflejo. ¿Qué significa? Que al hacer otros ejercicios involuntariamente utilizamos el suelo pélvico. La mayoría de los ejercicios, por no decir el 90% de los ejercicios que se hacen en el método, está involuntariamente metido este músculo, activándolo y prácticamente no nos damos ni cuenta. Si es verdad que si quiero hacer un ejercicio, si quiero hacer cosas más específicas, pues podríamos hablar, por ejemplo, de los ejercicios de Kegel. No sé si soy de hablar de ellos, que son específicos para suelo pélvico. Pilates lo utiliza, como te digo, indirectamente. ¿Y cómo sería este ejercicio? Vamos a hacer uno, por ejemplo. A ver. Lo primero que haríamos sería imprimir la columna en el suelo con respiración y luego elevar la pelvis. ¿Veis? Muy bien. Ahí. Intentaríamos no subir más, ¿vale? Para no perder la tensión y la cantidad de espacio que separamos las rodillas debe ser igual que la de las caderas. Vamos a bajar, manteniendo vértebra a vértebra, prensando esa columna y sujetando. Como podéis ver, dirás, bueno, esto no tiene mucho que ver a lo mejor con el suelo pélvico y musculosolvidades, pero sí, porque estamos utilizando, como te dije, el diafragma y eso hace también haber utilizado la cadera para subir y bajar que el suelo pélvico se active involuntariamente. ¿Y cuál es el mayor de los beneficios de este ejercicio, por ejemplo, aparte de trabajar el suelo pélvico? ¿De este ejercicio en concreto? Pues mira, este ejercicio en concreto una de las cosas que hace es que moviliza la columna casi al 100%, porque vamos vértebra a vértebra elevando la columna, como puedes observar, elevamos la columna vértebra a vértebra y la moviliza, ¿de acuerdo? Y fortalece y estiliza toda la zona que conecta la columna, o sea, que sujeta la columna. Bueno, yo creo que con esto podemos ir dándole la despedida a nuestra modelo, Lucía. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado genial con todos los ejercicios y estiramientos. Genial. Muchas gracias, Lucía. Bueno, Judy. Sí. Toma asiento que estarás ya acalambrada. Bien, ¿qué nos podrías, a modo resumen, decir qué nos aporta esta serie de ejercicios que nos has presentado en este día? Bueno, pues tenemos varios, varias cosas muy interesantes. Por un lado, hemos hecho un ejercicio de posición de la pelvis en la que poníamos la posición en neutra o en imprint que nos daba la seguridad de dónde colocar nuestra pelvis y cómo mantener una columna de la posición sana para poder trabajar con ella de una manera segura. Por otro lado, hemos hecho ejercicios de dorsales, movimiento de escápulas, conexión de escápulas, alargando el dorsal y activando el dorsal. También hemos hecho un ejercicio para estirar la columna y movilizar la columna y al mismo tiempo utilizar los músculos olvidados con la respiración. Muchas gracias, Judy Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates por acercarnos a este interesante tema. Gracias a vosotros. Bien, amigos, el pilates es una disciplina de ejercicio que puede estarnos de gran utilidad como hemos visto en el programa de hoy. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a en pocas palabras. ¡Gracias! Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hotmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!